Comenzamos con Transporto Galega del Norte, es una empresa dedicada al transporte de gas natural por gasoductos de alta presión que trabajan en el centro y norte de la Argentina. Desde TGN son responsables del transporte del 40% del gas inyectado en gasoductos troncales argentinos. Esto representa el 20% de la matriz energética, incluida todos los tipos de energía, el petróleo también. En nuestra calidad prestadora un servicio público esencial a través de los gasoductos norte y centro-oeste donde se encuentran sujetos a una regulación estatal. Es una empresa totalmente o casi totalmente regulada por el Estado. Tienen 22 plantas compresoras hoy día, conectan las cuencas de la Uquina Noreste en 8 de las 9 distribuidoras y tienen salida por gasoductos en Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay. Vamos a ver un video. Es música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta empresa va a ser fundamental cuando se haga el asunto Néstor Kirchner. La cantidad de empleados en realidad es 662, bueno, son un poco dos más de lo anterior. Bien, vamos con los números. ... ... ... ... ... hay una brecha solo por impuestos de ocho mil y pico de millones de pesos. Esto lo podemos ver en lo siguiente. A ver si tengo acá, estoy medio perdido. Bien. En la página 6 tenemos principalmente, bueno, lo que dije anteriormente, el resultado entre impuestos es 3 mil millones más que el año pasado, pero hay un diferido donde se puede notar una diferencia de ocho mil millones entre el corriente y el diferido. Bueno, esto lo explica en el entorno de estos ocho mil y cincuenta y siete millones. En comparación, dicha variación se explica por un menor cargo de impuestos corriente y un menor impuesto diferido, que tiene que ver con la alícuota, el cambio de alícuota. En la audiencia de Largas, en mayo del 2022, se adjudicó la labor de control de la transportadora para el desarrollo de obras de expansión y mantenimiento del gasoducto Mercedes Cardiales para la interconexión de TGC y TGN, siendo estas transportadoras responsables de la habitación y control de puntos de interconexión del mismo. Es decir, va a ser una especie de vía de conexión entre los dos gasoductos más importantes del país. De hecho, acá está el enunciado, ya están pidiendo a gente o están convocando a la ciudad de Mercedes para empezar a trabajar. Se trata de unas obras fundamentales en el marco del más ambicioso proyecto gasífero de la segunda mitad del siglo XX, la construcción de este gasoducto y, bueno, en principio, el primer tramo de Mercedes Cardiales permite disponer la transferencia de gas desde un sistema de transporte a otro en forma bidireccional y, en consecuencia, permitiendo la entrega del sistema norte de volúmena inyectada de cuenca australa o noquina y viceversa, dotando al sistema, es decir, automatizando los sistemas de transporte. Acá hay una llamada de la participación ciudadana para la construcción de este gasoducto que fue ya emitido por Boletín Oficial y hoy por la exaltación de las Cruces hace muy poco. Digo, por la ciudad de Mercedes. Acá ambiente, participación, participación ciudadana, obra, gasoductos, Mercedes Cardiales, abierta a esto desde el 6 de septiembre. Bien, ¿algo más de esto? Creo que no, ¿no? No. Y los ingresos por venta dan 14.727,7, un aumento del 2,9, contando con el incremento desde marzo del 60% de tarifas. Esto va a seguir hasta finales de diciembre. Hay que ver ahora con toda la inflación que hay y el precio del costo del gas en sí. Si esto se puede llegar a extender. Los costos de explotación son de 13.418 millones, un aumento del 3,4. En los dos últimos años los costos sobre ventas eran 91%. En el 2020 era 58% y más abajo para atrás. El margen de Big Data sobre ventas es 47,8. El año pasado era 49,6. Bueno, en esto tenemos 36,8,9. Bueno, lo que digo es el EBITDA. El EBITDA es la mitad de lo que era en el 2020 y menos de la mitad, o sea, 10.000 millones antes del 2019. Es decir, que los resultados operativos se comprimieron muchísimo y lo que decía de los costos, que era el 91% de los costos forman parte de los ingresos. Es decir, dividiendo costos sobre ingresos, esto me da el 91% y antes era 54, 58, 55, 45. O sea, es otra cosa. La empresa está mucho más ajustada. El 93,8% de los ingresos provienen del servicio de transporte, donde sube el 3,7 interanual. El resto del servicio de operación y mantenimiento en los gasoductos, que no está regulado por el NARGAS, bajo un 7,6. Los resultados por inversiones asociados registran un superávit de 37,1 millones, siendo un 16,8% menor que el año pasado. El valor contable en las filiales suma, es decir, esto, el valor del libro, el valor de lo que valdrían, según valor del libro, las filiales, es 222,3 millones, siendo un 6,1% superior al año pasado. Bueno, acá tenemos las ventas, lo regulado de servicios de transporte y después todo lo que sea operaciones en gasoductos y otros servicios, ¿no?, de ingeniería y todo eso. Es muy parecido y en este trimestre hay un alza ya que ya tiene de lleno el aumento del 60% respecto al anterior y, bueno, por ahora le gana la inflación, ¿no?, porque esto es 40 y pico por ciento. Y esto es lo de las filiales, bueno, hay una, en las filiales son dos, una está en Chile, en Conga Sandina, donde vale 221,842 pesos y la participación en compañía operadora de Durrío del Grande del Sur es muy poquito, ¿no?, 479,000 pesos nada más, hace que, 479,000 pesos, ¿sí?, hace que esto se resuelvan 222,321 millones. Por eso me acomode mal, por eso grito. Bien, el volumen de gas despachado resultante es de 12,000, acá vamos a ver cosas, ¿sí?, 12,382 millones de metros cúbicos, subiendo 5,1% y vino, no sé, bueno, este que está en junio, creo que, según noticias, había desbordado la capacidad y suele pasar 57,3 del total, una suba del 46,2, es el mayor transporte de los últimos 5 años, trabajando arriba del 84% de su capacidad de inyección. El gasoducto norte, que no trabaja en menos del 70, es un 19,3, esto no es porque no quiera, sino porque no está a pleno el funcionamiento, ¿no?, la capacidad. La más baja en 5 años, tramo finales, que es todo lo que llega hasta Buenos Aires, a partir de pequeñas, pongámosle gasoductos también, pero chiquitos, es un 31,2%. Se exporta al 6,6% y es más, es más de 7 veces que el 2021, esto fue por un convenio que se tuvo con Chile a principio de año, ya no se exporta más en esta época del año. El transporte firme, el 51,2% de los contratos, sube 1,3. Esto quiere decir, el transporte firme, los contratos con la distribuidora, esto va directo a la distribuidora, se factura más que lo que es interrumpible y es mediante empresas que, bueno, utilizan el gas cuando hace falta nada más, y sube un 9,4. Bueno, en esto, primero vamos a ver las métricas. ¿Dónde tenemos? A ver, empecemos por los gasoductos. Bueno, como dije, todo lo que es oeste está en su mejor momento, norte no, está en su momento más bajo, tramo finales, que, bueno, estos son pequeños trabajos que se hace para que llegue más automáticamente el gas para Buenos Aires y no se tenga que transportar por camiones, bueno, no está. El contrato firme es por distribuidora y el contrato interrumpible, que son por empresas que manejan el gas como en forma más privada y menos regulada. El mercado estando, como vemos, es lo de Chile, que fue a principio de año, y el mercado local está parecido. Después, lo que quiero mostrar acá, esto es la capacidad de transporte, ¿no? Esto es toda la parte distribuidora a quien le distribuido, centro, cuyana, litoral, metrogas, por supuesto, pampeana, gas pampeana, los grandes usuarios que tienen más demanda que el año pasado. En el año pasado tenían, si lo tengo por acá, 10.769 metros cúbicos por día. Hoy utilizan 2.769, eso es lo que hace que la capacidad tenga que aumentar. Esto es la parte de los no distribuidores, es decir, esta es la parte distribuidora y toda la mitad, que es el total. Es todo lo que es, bueno, el CERRI para el bypass comercial, el bypass físico, todo lo que no distribuye gas, sino son empresas que, por ejemplo, CERRI para líquidos, ¿no? Que queda en Bahía Blanca. Esto es transportador de gas del sur y etcétera, etcétera. Bueno, esta es la capacidad. Este es el gasoducto centro-oeste, donde, bueno, si bien bajó la capacidad, esto es el año pasado, 7.26, acá lo tenemos siempre por arriba del 80%. O sea, lo mínimo es 83,1% de la capacidad. Y el gas norte, que si bien aumenta la capacidad en mayo por necesidad, generalmente superan las capacidades en julio, lo cual tiene que importar un poco, o sea, el gas, o hacer magia, no sé, pero la cuestión es que acá hay cuello botella. Lo que quiero mostrar es que el centro-oeste está teniendo trabajo de expansión porque, bueno, está en una capacidad crítica. Está utilizando, como es casi todo el tiempo, la inyección. Y eso puede desbastecer. Los gastos por naturaleza dan 15.982 millones, un aumento del 2,9 con respecto al año pasado. Mantenimiento y reparación de propiedad planta de equipo subió un 20% por horas de trazado. Justamente la expansión que hablábamos, sobre todo Mercedes, Carrales. El costo de personal es de 2014, subiendo 5% por incrementos a la idea de inflación. Y lo que quiero destacar, y quiere decir que hay más trabajo o mayor gastos, es en sueldos y mantenimiento. No sueldos, bueno, es porque hay más trabajo, más, bueno, mayor para, supongo, por mayor cantidad de horas laborales. No creo que sea por aumento de la capacidad del poder adquisitivo, puede ser. Digo, por la depreciación del dólar. Bueno, acá se destaca remuneraciones y cargas sociales, como aumento y mantenimiento que sube bastante, bueno, esto por los insumos y por las obras de trazado también. Por las obras de trazado es lo que, vale, ya, argumenta. Bueno, lo que decía, el costo de personal es mucho mayor en los últimos 5 años y el de mantenimiento y reparación de propiedad de planta de equipo también. Y esto quiere decir que hay mucho más trabajo que en los últimos 5 años, o por lo menos mucho más gastos, ¿no? Lo de mantenimiento está, el principal, se debe a la, bueno, al desmalesado de instalaciones, que esto no es nada, digo, acá está la obra de trazado, que es lo que decía, que es lo que más se gasta. Bien, acá en la administración también lo que es costo de personal es el récord de los últimos 5 años y esto está aplicado ya a las NIC, o sea, a los ajustes por inflación. Los saldos financieros arrojan un déficit de 3.969,2 millones. El año pasado restaban 1.245,6 por mayores activos monetarios expuestos a la inflación y menores ingresos por activos financieros. Esto quiere decir que los activos monetarios están expuestos porque son, bueno, y entonces se devalúan. Por eso toda la evaluación de los activos monetarios queda en una cuenta llamada Red Clamp y es la que disminuye finalmente el resultado final, ¿no? Lo que crea déficit o superávit en el caso contrario. La grada bruta es de 1.901,7 millones, una baja del 30,2%. La compañía tiene un vencimiento de un banco de 55 millones de dólares con la South Branch en el corriente año, lo cual vemos cómo lo afrontará. Vence en octubre y tiene una tasa muy amigable, 1.50 nada más de tasa, pero eso se fue pagando trimestralmente tranquilamente y hoy día no tiene obligaciones negociables. La posición de moneda extranjera es un positivo de 23.539 millones, un 10% menor al año pasado por depreciación del oficial, ahora lo vamos a ver. El flujo de fondos es 4.836,2 millones, un 6% menor que el año pasado, con un aumento de 951,8 millones y con mayores montos en fondos comunes de inversión que encajan con efectivos, es decir, con valor razonable en efectivos, que eran letras o no así. Bueno, acá tengo muchas cosas. Vemos que los resultados financieros es una baja justamente por el RECAM, los resultados de porción monetaria muy negativos, un 40% más definitaria que el año pasado. Tenemos los préstamos que principalmente se deben a los préstamos corrientes, el año pasado se tenía más, bueno, por eso la baja. Esto es el riesgo por tipo de cambio, donde, bueno, se tiene menor activo, pero esto es por depreciación de deudas comerciales, ya que en la misma deuda de 189,4 millones de dólares son, en realidad, en realidad, o por el tipo de cambio de 125,3, casi 3.000 millones por si, 3.000 millones menos que el año pasado. Después, el flujo de fondos, donde hay una, si bien dice un aumento, hay un resultado financiero generado por efectivo, hay una baja y eso compensa el aumento este. Y, bueno, esto es lo que decía, lo clasificado por efectivo y equivalentes en los fondos comunes de inversión, que son 3.006,886, los que no son clasificados, en realidad, todos los fondos comunes están clasificados por inversión a valor reasonable, los títulos públicos que no están ajustados por efectivo y equivalentes de activos, es decir, no tienen valor depreciable y después tienen obligaciones negociables como cartera y 308 millones en CDRs, cosa que no tenía antes. Eso es para cubrirse con el dólar. Después, bueno, están amortizados, es decir, que va amortizándose, sea al final del ejercicio o nada, sea obligaciones, bonos y etc. Acá tenemos cómo utiliza todo el efectivo de fondos comunes de inversión en pesos, ya no tiene fondos comunes de inversión en dólares, casi todo, por lo menos, también se cauciona. Bueno, y por último, el 4 del 8, la empresa fue notificada en primera instancia, reconociendo derecho a cobrar anticumplimiento a contratos de Metrogas Chile, que nada que ver con Metrogas Argentina, la suma de 135,3 millones más de impago, digo que no tiene nada que ver porque no tiene acciones, no tiene participación, ninguno de los dos se interactúa, ¿no? De hecho, Metrogas Argentina, el 70%, pertenece al PF. Bueno, 135,3 millones de dólares, más o menos serían a valor 133 pesos, es lo que dijeron, es más o menos 16.000 millones de pesos que podría llegar a ese juicio, si se paga en tal moneda como quedó la, como quedó acá, ¿cómo dije? Bueno, esta cláusula, no, en esa moneda o en pesos tipo de cambio vendedora, eso, bueno. Son esos 135 millones, podría darle 13.000 millones de parte de Metrogas Chile, pero esto es recién la primera instancia, así que todavía pueden apelar por cada una de las partes. La liquidez de 2,29 a 2,38 está muy sana, la florencia de 2,66 a 3,54, el valor del libro es mayor aún que la cotización, 207,4, la cotización es 130,75, la capitalización bursátil es de 57.448, la pérdida de protección es 6,86, y hay que verla, pero no asegurando, no es recomendable comprar por el déficit y el agujero que tiene en eso, pero hay que seguirla. Hasta luego. ¡Gracias!